se difundieron a través de redes sociales acerca de una prácticamente batalla campal entre funcionarios, entre empleados del Ayuntamiento de Matías Romero durante la feria. A quienes vemos en estas imágenes son trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento de Matías Romero en estado de ebriedad, protagonizando una pelea campal en la feria San Matías 2023. Hasta el momento, hasta este día martes, la autoridad municipal no ha emitido ningún posicionamiento. Esto ocurrió el pasado fin de semana en un stand de la feria donde los trabajadores del Ayuntamiento consumían bebidas embriagantes y disfrutaban de la pachanga. Se desconoce que inició esta batalla campal donde mujeres y hombres se trenzaron a golpes iniciando una gresca que terminó hasta en la calle. Hasta el momento, le decía, la autoridad municipal ha guardado total silencio en cuanto a este violento caso y no ha emitido, vaya, ningún comunicado para saber qué acciones tomará con sus empleados, con los trabajadores, con los servidores públicos y representantes del pueblo en Matías Romero. Vamos a ver y escuchar lo que ocurrió allá en Matías Romero en el marco de esta batalla campal. Bueno, y la seguridad pública, y la policía, y la autoridad encargada de que estos, o en estos sitios, exista paz garantizada, no se vio en ningún video de algún uniformado, presencia policiaca, no hay absolutamente nada. Imagínese usted, si no hay la oportunidad de garantizar seguridad en estos espacios altamente concurridos, pues mucho menos lo habrá para vigilar las calles de Matías Romero en donde el día de ayer se registraron estas ejecuciones.